¡Vámonos cabrón! 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 Y yo regresas, los prometo. Así será, ánimo. Acá, chocé, acá, chocé. Por tierra o por los aires, estamos puestos siempre a la orden. Sinaloa también, Chihuahua, sácalte casi Durango. Descubrimos en Jalisco, un evento de alto rango. 109 mil personas, ahí nos vieron trabajando. Somos pasión carrerera, y venimos de Durango. Y para todos los seguidores, seguiremos compartiendo la pasión por las carreras de caballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!